Ya vinieron a arreglarme el internet, así que hablemos de los estrenos que está anunciando Mangaline. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se está llevando a cabo la semana Mangaline. Y tenemos muchos anuncios. Todas estas son preventas que ya están disponibles en la tienda en línea. De los que ya se estaban publicando tenemos el tomo 2 de Imenospia, con regalitos extra. Y el tomo 2 de Q&C Site, y se están respetando los precios anteriores. Llega el de Pep Shop, ahora sí, en una serie de dos tomos nada más. Está un poco caro, pero son cinco tomos en uno. La verdad no tengo idea de qué tamaño va a estar, pero yo me lo voy a comprar. Y también de los más esperados llega el primero de los de Gonagai, en este caso Opho Robot. Es un tomo único, y este es su precio. De nuevas licencias tenemos el manga de 17 años, que es un tomo único. Está un poquito caro, pero es que son cuatro tomos en uno, entonces pues, se me hace que está bien. También tenemos el estreno de Toco Zero, que son cuatro tomos. Esta edición será sencilla, entonces es un poco más económica que el tomo único de Toco. También tenemos Hero Mask con cinco tomos, en un precio similar. Tenemos la serie de Antagonista, que lleva cuatro tomos hasta el momento, todavía está en publicación. También con el mismo precio. Tenemos otra antología de los relatos de la elfa, perdón por la censura. El precio similar. También en este de la línea de locura Manga Line, tenemos este de Presidente Yukihira Hábleme de... Serie de dos tomos. El precio me parece que también está bien. Por último tenemos este de Los Inventos de Peace Electronic, que igual es una serie de cinco tomos en uno. Este es su precio. Las preventas estarán disponibles hasta el 3 de diciembre y a partir de la siguiente semana comienza su envío. Y el 2 de diciembre terminan las preventas de estos tomos, que son los que traen los regalitos especiales, entonces puedes aprovechar para hacer todo tu pedido junto. También ya se anunciaron los nuevos tomos de los que están en emisión, como Sorgay, Jack Black y Double y Evichu. Pero estas comienzan a partir del 3 de diciembre y serán entregadas hasta enero. También ya anunciaron que Devilman sale en enero, la preventa al menos. Y hay un sorteo para ganarte todo por si quieres participar. Y pues yo me estaba esperando para hacer este video para que estuvieran todos los anuncios, pero ya me dijeron que estas son todas las preventas que van a salir. Y aunque sí van a dar más anuncios, serían para después. Entonces pues, haremos otro video. Como siempre les voy a estar dejando en historias de qué va cada una de las licencias nuevas de las que acaban de anunciar. Sé que muchas personas ya no tienen confianza en Manga Line, entonces lo respeto, es válido. Pero pues yo ya saben que son mis relaciones tóxicas y sí me voy a pedir algunos. Y ahí les estaré contando. Y déjame en los comentarios si te vas a comprar algunos, si te vas a esperar a ver cómo son las ediciones o qué rollo. Chao.